Hola amigos en la fe. Vamos a concluir nuestro estudio de gozo en la cuarentena hoy. Después de muchos días de estudiar un versículo o dos, cada día hemos llegado al último versículo. Es capítulo 4, versículo 23. Concluye la carta con esas palabras, versículo 23. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. La palabra de Dios para el día de hoy es un recuerdo de lo más importante para nosotros. Si tenemos solo una sola oración, una palabra que queremos que otros recuerden, ¿Qué sería? ¿Sería eso la gracia del Señor Jesucristo? El nombre de Cristo, Jesús. Que Él es el Señor. El reina sobre todo, pero reina no solamente con poder, sino con su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el amor inmerecido por nosotros, pero el amor que hemos experimentado. Él ha demostrado su amor, más claramente en sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Pero también en su vida intachable, en su resurrección y la gloria de la Pascua. Y también en el día de hoy, en proveerte con comida y casa y una familia, con aire, con sangre, con ojos y con manos y con la lluvia, con el sol, con cualquier cosa, cualquier bendición. Eso viene por la gracia de Dios. Pero podemos ser más específicos. Podemos hablar específicamente de quién es Dios. Muchos hablan de la bendición de Dios, pero ¿quién es Dios? Tenemos que conocer su nombre. El nombre de Dios es el Dios trino de la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo tiene ese título aquí, Señor. Y ese nombre, Jesús. Y Cristo describe su rol como el ungido, el único para este papel, este trabajo de ser nuestro Mesías, nuestro Salvador. Concluye con las palabras de que esta bendición sea la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, sea con su espíritu, su plural, espíritu singular. Habla con una congregación, hablo aquí, ¿no? Los filipenses que recibían esa carta, recibieron la carta, lo leyeron en la congregación y habla de su espíritu. No del espíritu de cada persona, los varios espíritus y almas de las personas. Pero eso tiene razón también. Podemos hablar de que queremos que la gracia de Dios esté contigo y con ella y con tu mamá y con tus hijos, con sus almas, en sus almas, que reine esta paz y esta gracia en su corazón. Pero aquí habla de otra cosa. Habla del espíritu de la congregación, de las varias personas en la congregación. Y si es posible que un grupo de personas comparten un solo espíritu. Pensamos en un equipo en que hay varios jugadores, pero el equipo, cada temporada, tiene su espíritu, su ánimo, su estilo o su manera de jugar. Podríamos hablar de los Blue Jays de Menasha, que su equipo de cualquier deporte tiene un espíritu. Y sí, en esta temporada tienen un espíritu muy agresivo o un espíritu muy unido o un espíritu muy, pues, no talentado, pero divertido quizás. Entonces, eso es posible, hablar del espíritu de un grupo de personas. Entonces, para nosotros en una congregación cristiana, sí hablamos de nuestro espíritu. ¿Qué es el espíritu de nuestra congregación en la iglesia de Peter? ¿Cómo se describe? ¿Cómo se aparece al mundo, a nuestra comunidad? Que la primera cosa que se piensa de nosotros y de nuestro espíritu es que sea la gracia de Cristo. El amor gratis de Cristo, que compartimos, lo compartimos cada día, cada vez que tenemos la oportunidad, que tengamos la oportunidad, hablamos de Cristo, hablamos de su salvación, hablamos de la gracia que Él ya nos ha mostrado gratuitamente. Que esto sea con nosotros y con nuestro espíritu en la iglesia de Peter y contigo también. Que esto no sea el final de tu estudio en la palabra de Dios, pero siguen estudiando la palabra. Escoge otra carta, otra letra, otra parte de la Biblia que quiere leer y estudiar, meditar, un versículo o dos versículos cada día. Esto es, no tiene que correr por la Biblia, está bien simplemente pensar en un versículo o dos. Me ha sido un placer estudiar con ustedes que Dios, más específicamente que el Señor Jesucristo, esté con ustedes hoy dándote su gracia, recordándote de su gracia.